Miren la entrega de los regalos equitativos ¿Cómo se llama el niño? Se llama Aron Aron, le tocó un pantalón Este pantalón es para un caballero Ah, para un caballero Para un caballero, a ver, venga miremos a ver Las adoraciones que llegan aquí a la ludoteca La Estrella se entregan Sí, este le queda a usted Se lo ganó ¿Cómo se llama el niño? ¿Cómo se llama? Se llama David David, el viejo David, el tocayo Isabel, este le queda a usted, está hermoso ¿No? Sí, sí, yo se lo voy a regalar porque es que Isabel, mira ¿Isabel no quiere, no le gusta? ¿No le gusta recibir? No quiere juguete, no quiere Este pantalón se va a quedar hermoso Ahora le lo mostramos a tu mami, póngalo allá La mamá dice que está hermoso Y que mañana se lo va a estrenar y toda la vaina A Isabel no le gusta recibir nada Esta hermosa camisa le queda al papá de alguien Isabel no le cheesecake Esaya ¿a mi abuelo? ¡A mi abuelo! Isabel no le gusta A mi abuelo Por aquí hay un hermoso buzón. Está muy cerca. Este le puede quedar a la chiqui. Este es para la chiqui, para la chiqui. No, este es para la chiqui. Este es para quién? Para mi amor. Para mi señor, no, aquí no cabe, mi amor. Sí. No, está muy chiqui. Ven ese por acá, mamá, vamos a ver. A mí, a mí. Este es chochito a quién? A mí. Para Zoe, para Zoe, yo creo que le queda Zoe. Zoe. Y esta blusita? A mí. A mí. Yo creo que le queda a Camila. A Camila le queda buena. A Camila, a Camila. Carmen, ¿y quién dona todo esto? No, por son varias personas que han traído algo por acá. Para, para los niños. Para los niños. Carola, y esta es para ti. En el día en el día en el día en el día. Bien. Gracias.